que tiene bastante repositorio, se llama Kegol. Kegol es una página que tiene bastantes datasets de muchas cosas. Entonces por acá ustedes van a encontrar datasets sobre muchas cosas. Por ejemplo, estadísticas de YouTube, detección de fraude. Por ejemplo, este es muy utilizado en PLN. Porque de acuerdo a las palabras uno puede detectar si es fraude o no es fraude. Y aquí hay unos datasets populares. Bueno, hay muchísimas cosas. Y por acá está el del Titanic. Aquí está, el Titanic dataset. Entonces, en el dataset del Titanic, usted básicamente tiene varios datos. El ID del pasajero, si murió o vivió, en qué clase iba. En la primera, en la segunda o en la tercera. El nombre del pasajero. No está Jack ni Ross, lo siento. El género. La edad. Siblings es hermanos. El parche, el número de padres. El número del ticket. El fair, lo que pagó. Por el ticket. Sí, que este pagó 7.82 libras. Sí. Por, por, por. Pero eso 7.82 libras hoy en día son como 3.000 dólares. Por la evaluación. Sí, por la evaluación. Por acá hay un calculador de evaluación. Money. Y 1920. Creo que es de evaluation. Money calculator. Por ejemplo. Currencia appreciation. Por ejemplo. Usted dice que. Que. Ah no, pero me dice es por año. No, es por año. Esto es por año. Aquí está. Aquí está. Entonces. Por ejemplo, este es de dólares. Por ejemplo, 100 dólares. En el año. Por ejemplo. 1930. Son 1.593 dólares hoy en día. El dinero siempre se devalúa. Sí, el dinero siempre se devalúa. Sí. Si no que había uno por. Ah, esto no lo puedo mostrar. Si no que había uno por Colombia. Por ejemplo. Inflation tool se llama. Entonces, por ejemplo. 100 dólares. 100 pesos. En 1971. Son. 93 mil pesos. En 2022. Sí. La devaluación es de cuánto? Como del 1000%. Sí. Ah, esto no puede salir. Entonces. La inflación acumulada es de 93 mil 788%. Ah, miren la inflación. Eso. Eso. Es jodidísimo. Vamos a buscar el UK. Reino Unido. El Reino Unido. Norway, Rusia. Vea dónde está. United Kingdom. Entonces, por ejemplo. Este tipo que pagó. Acá. En el TataCerti. 7.82, ¿no? 7.82 libras. Eso no. Me van a dejar ir bloqueando el video. 7.82 libras. Ah, pero no está. Bueno. 7. 7 libras son actualmente 122 libras. 165 libras. O sea que creo que eso lo habíamos calculado en esa clase. Y eso era 7.82 como 2.000 o 3.000 dólares. Una cosa así. De hoy en día. Eso es lo que pagó por el tiquete. Bueno. Y entonces este Dataset, muchachos. Yo tengo este Dataset por acá. Ay, no. Me va a dar algo. ¿Dónde está mi repositorio? Aquí. Por acá hay uno que diga Titanic. House Prediction. Ah, Titanic. Aquí lo tengo. Este es el train y este es el TEDx. El TEDx. Pues no tiene si sobrevivió o no. Es para predecir si vivieron o no vivieron. Y pues ya no dice la salida. Por eso no nos sirve mucho. Si vivieron o murieron. Entonces. Y acá tenemos el train. ¿Vale? Del Titanic. Es este. El pasajero. Si sobrevivió. La clase. El nombre. El sexo. La edad. Número de siblings. Y es esposas. Par. Son padres e hijos. El número del ticket. El frayer. La cabina. Y dónde embarcó. Si embarcó en. Embarcó. Es ese. Es eso. Tren. 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 Bueno. Son tres ciudades en. En UK. Entonces. Vamos a exportar ese dataset. Aquí lo tengo. ¿Vale? Entonces ese dataset. Muchachos. Vamos a traerlo de acá. Este es. El repositorio de. Recuerden subirlo a. A git. Ahí está cargando. Esperen. Está cargando. Está cargando. Sigue cargando. Y seguirá cargando. Ya. Luego acá. Bajamos el archivo. Y este se llama. Train. Punto. S. Cv. Bueno. Este hit tiene header. Entonces pues. Lo cargamos así. Entonces vamos. Ya cargó el dato. Y este es el hit. ¿Vale? Pero resulta que estos datos. Yo no los puedo. Yo no los puedo dividir. Así como así. Porque tenemos datos. Por ejemplo. El nombre. La edad. El sexo. ¿Sí me siguen allí? O sea. Yo no puedo tener datos. Que. Pues que no sean numéricos. ¿Sí? Entonces. Uno puede. Por ejemplo. Data. Punto. Describe. Por ejemplo. Se puede ver la descripción. Y miren. Vienen pues. El promedio. La clase. Cuáles son. Están los siguientes percentiles. Y todo eso. Bueno. Entonces. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar acá. Es que. Hay cosas que yo voy a empezar a descartar. Por ejemplo. Eso lo vamos a ver en procesamiento de datos. Con mucho mayor rigor. Pero. Por ejemplo. El pasajer ID me dice algo. No. ¿El nombre? El número del ticket. Es el ID del ticket. O sea. Usted tiene el ticket a 450. ¿Eso implica que usted sobrevivió o no sobrevivió? No. La cabina. El payer. Es lo que pagó. Pero el payer. ¿Con quién está directamente relacionado? Con la clase. ¿Sí? De hecho. Estas dos. Cuando veamos estas dos. Estas dos van a estar fuertemente correlacionadas. ¿Por qué? Pues si usted va en primera clase. Pues. ¿Qué significa? Que pagó más. Que pagó más. ¿En dónde se embarcó? ¿Tendrá importancia? No. No. Y el número de cabina. Cuando lo analicemos. Va a tener muchos nulos. Entonces. Pues tampoco. ¿Sí? Entonces. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a coger. Lo siguiente. El X. Va a ser igual a data. En. ¿Qué columna voy a tomar? La clase. ¿Cierto? Voy a tomar. La. ¿Edad? ¿Edad? ¿Y el presente? ¿Supervivencia? El supervivencia a la salida. El age. El número de siblings. Y esposas. ¿El número de padres e hijos importará? No. De pronto el número de padres e hijos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y el género. ¿No? Y me falta el género. ¿No? El sexo. Vamos a tomar esos tres. Yo luego miraremos cómo tomarlos. ¿Y el y qué sería? Date time. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno. Entonces. Miremos el X y el Y. X.hit. Mírenlo acá. Aquí lo tiene. ¿Vale? Y tenemos el. Y. Hit. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Sobrevivió. Lo bueno es que este es un problema de clasificación binaria. ¿Por qué? Sí o no. Sí o no. Sí o no. ¿Murió? ¿O no murió? Sí. Pues sí. Porque no hay un estado intermedio entre murió y no murió. ¿No? ¿Encoma en el agua? Vivo dentro de una ballena. Vivo dentro de una ballena estilo hop. ¿No? Bueno. Entonces muchachos. Vamos a analizar cuántos nulos hay. Entonces sería. X. X. Values. Drop. Na. Igual a. Falso. ¿No era count values? Ay. Siempre. O era values. No. Ahí está. Punto. ¿Cuál era? Era. Count. No. Ay. ¿Cómo era con values? Siempre se me olvida. No. Mira que no está. Vamos a ver si está en pd. Punto. Values. Value counts. Y enviamos el X. ¿Qué necesito esa información? ¿Tampoco? Ah. Bueno. X. Value counts. Es que necesito eso. Para ver cuántos nulos hay. Porque si hay nulos. Pues tengo que limpiarlos. Entonces. En la edad. ¿Cuántos nulos tengo? Esto no me dice mucha información. Voy a tener lo que hacer columna por columna. Esto no me da mucha información. Vamos a ver. Hay 21 nulos. Hay 21. O sea. La edad. Es la que más tiene nulos. Vamos a hacerlo. Más bien por la edad. Vamos a ver. Voy a hacerlo uno por uno. X. En la posición. Clase. De clase. O sea. Yo tengo que tratar los nulos. ¿Por qué? Porque pues. Un nulo no tiene ningún valor. ¿Cuántos nulos hay acá? Ninguno. ¿No? Hay. 491. De clase 3. 216. De clase 1. Y 184. De clase 2. El dataset está más o menos equilibrado. Pero hay demasiada gente. De clase baja. La edad. Uy. La edad. Miren. 177 nulos. ¿Qué opinan ahí? De edad. Bastante. ¿Sí? No. La edad. No. ¿Cómo que no? Hombre y mujer es primero. ¿La descartamos? Hay muchos nulos. Descartémosla. Aunque ahí la estrategia era reemplazarlo por el promedio. Quitando los extremos. Estos muchachos. Bueno. ¿Tenemos él? Sexo. Y el parche. ¿No? Tenemos el parche. ¿El número de padres? Que es esperante. Eso es usted, Andika. Que nos quiero que nos vamos. Que nos vamos temprano. Eso es culpa suya. Parche. Entonces miren que no tenemos nulos, ¿no? ¿Lo ven? No tenemos ningún nulo. ¿Listo? Ya vimos el balado counts. O sea, me tengo que asegurar de eso. ¿Listo? Entonces muchachos, la clase, voy a hacer one-hot encoding con ella. ¿Por qué creen que voy a hacer one-hot encoding con la clase? Porque realmente no tiene un significado numérico. O sea, uno y dos no es que la clase dos sea mayor que la uno. Sino que es un atributo. Entonces, más bien voy a colocar tres columnas. Clase uno. Clase dos. Y clase tres. Entonces, ¿cómo hago eso? Easy-pizzi. X en las posiciones. Clase uno. Clase dos. Y clase tres. ¿Es igual a qué? AX en la posición. Clase. Clase creo que es. Clase. Punto. Creo que es pd.getDooms. Pero no importa que la primera sea mal escrita. Está mal escrito. Está mal escrito, sí. Sí, sí importa. Hay mucho. Sí, clase. Entonces, miren lo que sucede acá. Bueno. Creo que aquí sería punto. Más bien voy a utilizar punto lock. ¿Tampoco? No, es que X. Bueno, igual a que me funciona, pero me da una. Me da un error. O sea, no es que me dé un error. Sino que me da esa advertencia. Miren, aquí ya lo hizo. ¿Vale? Sino que la forma correcta de hacerlo. Yo no me acuerdo. Esperen. Yo miro insert. Es una advertencia de que esta operación es potencialmente riesgosa. Sí, no es una operación segura. Entonces, que puede generar errores. Entonces, insert slice. Insert. Pandas data frame. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está. Creo que era punto. Este es el slicing. No, yo ya hice. Es punto lock. Pero no me funcionó. ¿Cómo era? Es con punto lock. Punto lock. Ah, no quería. Bueno, es que con punto lock es para obtener los valores. Pero para así para asignar los dummies. ¿No? Los dummies son así. Yo no me acuerdo. Ah, punto lock. Ah, ya. Punto lock. Entonces, sería dos puntos coma esto. ¿Tampoco? Pero igual no. No, no. Deje eso quieto. Ah, pues ya sí. Deje eso quieto más bien, Carlos. Ya con la potencia potenciada. Sí, o sea, pero una operación potenciadamente insegura. Listo. Entonces, ya tengo clase 1, clase 2, sí. Clase 3. ¿Qué es lo luego que tengo que hacer? Hay una cosa ahí que también está mal. El sexo, ¿no? Entonces, sería. X en la posición sexo binario. Ok. Pues sí, por cada binario. Me van a matar los del comité de género. Bueno, mentiras. Entonces. Comentarios. Los comentarios. Sexo binario. Pero bueno, ya saben que realmente. La matérea no puede los premios. No, no hay. Lo siento mucho, pero no se puede. Listo. Entonces, sería. P de punto. Apply. Entonces. Bueno. X punto apply. ¿Yo qué quiero hacer? X en la posición. Sets punto apply. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Quién va a ser? Exactamente. Es 0. Si X es igual a quién. Hombre o mujer. Que sea pro. Un poco más lento. Bueno. Es que yo no me acuerdo cómo hacer eso. Entonces, miren. Aquí ya quedó el sexo binario. ¿Ya? ¿Listo? Hombre es 0 y mujer es 1. ¿Listo? Van a entrar en controversias. Vale. De ahí voy a quitar las columnas peclas y sexo. ¿Listo? Miren que ya el dataset es totalmente binario. Así que no necesito estandarizarlo ni nada. ¿Se lo ve? 0 y 1. Entonces, el parche es el número. Ah, el parche es el que necesito, sí. El número de padres e hijos. Sí, el que necesito solo escalar es el parche. ¿Sí me siguen allí? Entonces, vamos a hacer el estándar escaler. Que lo tengo por acá. Claro, el parche necesito trabajarlo. Entonces, acá está. Ok. Ah, estos muchachos. Qué miedo. Entonces, sería X en la posición. Parche, ¿no? Y esto ya no lo necesito. Y acá lo que voy a hacer es X en parche. Y esta va a ser la columna X en parche binario. Es que parche binario, parche escalado. ¿Listo? ¿No? No, lo que pasa es que me está devolviendo un... Sí, de diferente dimensión. Pero yo también, pues saben, pues lo meto dentro de una y ya. Pues así creo que funciona. Listo. ¿What? A ver, vamos a calmarnos. Tenemos miedo, pero... Claro, yo tan bobito. Tengo que hacer un richape. Entonces, yo quiero menos un filas y una columna. Ah, en el feed. Entonces, sería values. Punto. Values. Creo que así da. ¿También está dando ahí? Ah, es que le estoy mandando... Ay, pues yo tan bobo. Punto. Values. Punto. Rechape. Entonces, menos un filas y una columna. Creo que ahí ya nos da el 2 de array. Ahora ya nos dio en este, ¿no? Bueno, esto como nos da un 2 array. Entonces, a ver... Entonces, a ver... Ay, yo tan... Ay, por Dios, Carlos. ¿Qué te pasa? Subo aquí también. Listo. Ay, tengo que... Yo, la verdad, muchachos, no me acuerdo cómo quitar ese... Ese problema. Bueno, listo. Ya tenemos... El parche. Tenemos el p-class, el parche, que ya está normalizado. El sexo. Clase 1, clase 2 y el sexo final. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos sirven acá? X, F, ¿a qué sería igual? A X, ¿en qué posiciones? X, C1. ¿Qué más? C2. Entonces, si no hubiéramos quitado la edad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Los nulos, donde son los nulos, tendríamos que haber puesto el promedio. Es que hay demasiados nulos. O sea, si el promedio del grupo son 70 años. Pero hay que quitar los extremos. ¿Quitar la escala? Sí, no, hay que hacer una escala y un análisis de cuartiles. Porque es que yo... Por ejemplo, si hay un dato que alguien tenga 3.000 años. ¿Qué pasa con el promedio? Me lo tira. Es como, ¿se acuerdan cierta ministra de educación del gobierno Santos? Digo que el promedio del salario de los profesores era 15 millones de pesos. Arrobando. Arrobando. ¿Dónde están mis otros 13 millones? Bueno, entonces... ¿C3? ¿Sí o no? ¿C3 qué más? El sexo binario. El sexo binario. Ya saben que... Y el parche. Y el parche. Ay, muchachos. No. ¿Quién sabe? ¿Debo temerles o no? Depende de cómo les vaya, ¿no? Bueno, aquí tengo el XF y el... YF, ¿no? No, esto lo puedo borrar. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice. Aquí está. Entonces, entra XF y YF, ¿no? Yo lo puse como Y o YF. A ver, arrebita. Ah, Y. Entonces, pues, bueno. Aquí en vez de YF sería Y. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo con los datos? Los estoy... Dividiendo. Y acá tengo... Acá. Tengo 712 instancias para entrenamiento y 179 para prueba. ¿Sí? Está bastante bueno. Hacemos el MP Classifier. ¿Cuánto debería tener acá? ¿Cuántos son? 5 parámetros, ¿no? 5 por 2 más 1. 5 por 2 más 1, 9. Más 1, 9. Y 7 medios, pues, sería 3. En el anterior, ¿dónde es que uno modifica para el porcentaje de entrenamiento y de...? Este, el test size. Punto 12. Ah, solo modifica el test y ya... Sí, ya cambia. Y ahí ya lo sacarías. Porque si puede ser un 20 por ciento. ¿Cómo? Eso depende. No, eso depende. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos datos, puede ser 40, 60, 50, 50. Ahí está 80, 20. 80, 20. Sí. 80, 20. Bueno, hacemos el clasificador. Hacemos el fit. Me dice que incrementa el número de alteraciones, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Dónde las incremento? Pongamos 800. ¿Ve? No era más it o it más. A ver, coma it. A ver, ¿qué tiene esto? ¿Cuál es el de iteraciones? Más iter. Aquí está. Más iter igual a 800. A mí me va a demorar un resto, pero bueno. Por acá. Listo. 0.79 por ciento. La función de pérdida, bueno, 42 de error en la predicción. Hacemos lo ya predecido y sacamos las métricas. Y miren, ya estás mucho mejor. Entonces, ¿qué quiere decir que sea una precisión del 80 por ciento? Que para la clase 0, 80 por ciento de los datos fueron bien? Clasificados. Bien, bien clasificados. Tenemos 86 por ciento de record, que los que realmente son clase 0, tienen un 86 por ciento de ser clasificados, ¿cómo? Clase 0. Y les digo, no es todo, que la relación de estos dos es del 83 por ciento, ¿vale? Y pues tenemos 78 por ciento de la clase 1 de precisión, 70 y tenemos 74. El clasificador está... Bien. Sí, bien, bastante bien. Y por acá, entonces, esto ya no lo necesito hacer, porque... Yo creo que 70 es muy alto. No, 70. Chucha, estos muchachos están, pero... Para un evaluador como Carlos, pues... Pero qué raro. Aquí irían de darme mal clasificado. Ah, obvio. En el de arriba también no tiene... Este sería J... Fred. Predecido. Pero el de arriba también. Ay, de razón. J... Predecido. Vamos a ver. No, está bien. Ok, cambió cuando se le puse. Y aquí está la verdadera matriz de confusión. Miren. De los que se murieron... Predecimos 90 que se murieron. Y 52 que sobrevieron, nos predecimos bien. Este vendría siendo un falso negativo. Porque se murió, pero estamos diciendo... Ah, no, un falso positivo. Se murió, pero estamos diciendo que sobrevivió. Y este sería un falso negativo porque estamos diciendo que vivió, pero realmente... Se murió. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué les toca hacer a ustedes? Yo la otra semana les voy a dar un dataset. ¿Sí? La idea es que ustedes prueben las dos configuraciones de redes. La de Kolmogorov y la de Hatch. Sí, la de Hatch. Y saquen las métricas. La idea es que en una celda abajo expliquen qué está pasando. O sea, den una explicación de qué está pasando. Yo esperaría que este taller lo solucionen aproximadamente... Yo diría que una hora y media a dos horas y media. ¿Sí? ¿Por qué ocho horas? Bueno, muchachos. ¿Preguntas sobre lo que hicimos hoy? Nada, nada. ¿Todo está bien? No todo. ¿No todo está bien? Y ahí apliqué Kolmogorov. Aquí apliqué Kolmogorov. Sí. Vamos a ver. De pronto miremos con una red con Hatch. A ver cómo le va. Este sería... Igual quedan 10 minutos. Este sería una red con... Kolmogorov. Kolmogorov. Aunque no siempre es lo mismo. Y por acá sería una red con... Hatch. ¿Hatch cómo sería? Aquí sería... 5, 3 y 1. ¿Sí? Sí. Yo usualmente tomo el techo. 5 dividido entre 2, 2.5, 3. Y eso dividido entre 2, pues da 1 punto algo. Entonces pongo... Ah, pues sería 2. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con Kolmogorov. Y lo que voy a hacer es básicamente... Bueno, aquí lo voy a trainear. Vamos a hacer todo en un solo paso. Vamos a trainearlo. Modelo 2. Este es modelo 2, ¿no? Bueno, el 1 no me interesa. El YPRED. ¿Qué serían estos YPREDECIDOS? Vamos a ponerle YPREDECIDO2. Y modelo 2 también. Ah, y modelo 2, sí. Si no, porque nos da con el modelo 1. Y modelo sería con el YPREDECIDO2. Y el otro sería la matriz de... Confusión. Vamos a ver cómo le va. Desmejoró. Sí, desmejoró. O sea... No, miren que esta es la que tenemos acá. 80. 80. 87 mejoró un poquito. En la primera clase mejoró. Pero en la segunda... En la segunda desmejoró el recall. Eso es un mal indicativo. 69% significa que no está efectivamente prediciendo... O sea, está prediciendo con un 69% de los que realmente sobrevivían. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver este... Y el 73, bueno, está más o menos. Y aquí está la matriz de confusión. 91, 14, 23, 51. Frente a 90, 15, 22, 52. Falló como en un caso, ¿no? Parece que hubiera fallado en un caso. Listo. Entonces, este es el dato. Este es el dato que yo utilizo para explicar procesamiento de datos. ¿Sí? Porque pues yo básicamente hice unas cosas muy por encima. Bien. ¿Cuál es la idea? Entonces, yo la próxima semana les voy a dar un dato de cable. ¿Sí? La idea es que en base a estos datos que yo hice. Ustedes construyan un clasificador. Y entonces, interpreten los reportes de clasificación. Hay que interpretarlos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el recall? A ver. La precisión. Total de datos sobre el total de datos correctamente predecidos. ¿Qué es el recall? Clasificar correctamente la clase. Por eso hay dos recalls. Clase cero. O sea, los que son de clase cero. Que efectivamente se clasificaron como clase cero. Y los que son clase cero. Que efectivamente se clasificaron como clase uno. Y el F1 score es una relación entre el precision y el recall. ¿Sí? Bien. Y la matriz de confusión me da verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Recuerden que el falso positivo es el que matamos, pero realmente... Y te ponemos... Exacto. Y los falsos negativos sería al revés. Que realmente era culpable, pero no lo matamos. O sea, el falso positivo, inocente, que matamos. Y el falso negativo es culpable que no matamos. ¿Sí? Correcto. Exactamente. Bueno muchachos, pues les agradezco su presencia.